muy bien vamos a mostrarles cómo utilizar la aplicación no tours que fue la aplicación y en general el entorno de edición que escogimos para este ejercicio del módulo de creación sonora del posgrado en artes mediales escogimos esta aplicación porque es un entorno de desarrollo abierto es completamente libre y nos va a permitir puedes disfrutar de una experiencia de paisajes sonoros georreferenciados entonces esta aplicación está disponible básicamente para android y vamos a mostrar cómo instalar la aplicación y cómo acceder al proyecto que hemos creado para esta ocasión el proyecto fue grabado en la ciudad de manizales en este momento lo estamos editando en la ciudad de medellín y podrá ser disfrutado en la ciudad de bogotá en un recorrido que diseñamos a lo largo de toda la carrera séptima de bogotá entonces ingresamos a la play store buscamos no tours y va a aparecer esta aplicación no tours free tocamos y le damos instalar le damos aceptar y esperemos y esperamos pues a que la aplicación se descargue y se instale dentro de nuestro dispositivo android desafortunadamente no hay versión para ios pero pues la plataforma es bastante bastante interesante bastante útil y funciona muy bien para el caso de trabajos de recorridos de ciudad de proyectos de locative media le damos a abrir muy bien ese es el intro de la aplicación nosotros acá tenemos una serie de proyectos ya habíamos descargado previamente el proyecto para bogotá pero vamos a ver ahora cómo descargar el contenido la serie de paisajes sonoros para poderlos reproducir automáticamente en cada una de las localizaciones pues que ubicamos como les decíamos en la carrera séptima de la ciudad de bogotá entonces ahora nos vamos a ir a mi correo electrónico y de mi correo electrónico vamos a descargar una carpeta comprimida que pusimos pues en un enlace público y que vamos a poner en el foro y en las distintas descripciones de este ejercicio pues del módulo de creación sonora entonces tocamos el enlace y nos vamos a dropbox luego lo que vamos a hacer es darle descarga directa y esperamos un momento a que el archivo se descargue como les decía yo ya había hecho la descarga para probar el proyecto entonces le vamos a dar de todas maneras descargar y va a reemplazar pues el otro archivo esperamos a que el archivo se descargue y tocamos una vez esté descargado aquí lo que vamos a hacer es como es un archivo comprimido lo que vamos a hacer es darle extraer y luego de que le damos extraer lo tocamos y le damos mover o copiar como ustedes prefieran nos vamos a memoria interna y en la memoria interna hay una carpeta por defecto que la aplicación ha creado que se llama no tours le damos clic tocamos y le damos hecho para que efectivamente se mueva la carpeta como yo ya la había creado pues simplemente le damos aplicar a todos los elementos y reemplazar en este momento ya tenemos en la carpeta en la memoria interna de no tours el proyecto que hemos creado para bogotá entonces a continuación nos devolvemos y buscamos la aplicación otra vez aparece el intro muy bien entonces aquí ya nos aparece el proyecto bogotá le vamos a abrir a la aplicación y una vez estemos navegando en pues la carrera séptima vamos a poder reproducir en las distintas localizaciones los distintos paisajes sonoros que fueron grabados en la ciudad de manizales pero que ahorita a través de esta plataforma hemos ubicado en la ciudad de bogotá